Era una parada, perdí de cartera En mi cartera se fue tu retrato Me fui como loco, corriendo a buscarla Y de tantas vueltas, regresé borracho La busqué por todas las calles del pueblo En todas las casas y hasta en las prisiones Pero en las cantinas no quise meter Nada más por miedo de verte rizones Lo que más me duele es que ella no me quiere Y no sé ni cómo mirarte otro rato El que se la encuentre, quédense con todo Nada más regrese en Medellín al retrato La busqué por todas las calles del pueblo En todas las casas y hasta en las prisiones Pero en las cantinas no quise meter Nada más por miedo de ver perdiciones Lo que más me duele es que ella no me quiere Y no sé ni cómo mirarte otro rato El que se la encuentre, quédense con todo Nada más regrese en Medellín al retrato Nada más regrese en Medellín al retrato La busqué por todas las calles del pueblo Nada más regrese en Medellín al retrato